Saludos amigos, les habla Harish Mora. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre MagiStore, un proyecto cripto que promete dar un eldro amigos. Les voy a estar mostrando aquí algunas maneras en las que ustedes pueden participar en este posible eldro que puede dar este proyecto haciendo tareas súper simples, súper sencillas. Ustedes realmente van a tener la oportunidad de poder ganarse algunos tokens con este proyecto MagiStore. Lo primero que tienen que tener es una billetera de MetaMask instalada. Siempre les recomiendo que tengan su billetera de MetaMask instalada ya que la gran mayoría de los proyectos que tienen que ver con Web3 o con el ecosistema cripto siempre se necesita conectar la billetera para hacer tareas, para reclamar NFTs o cualquiera de estos tipos de premios que ellos ofrecen. Lo primero es instalar y configurar su billetera de MetaMask. Luego que tienen la billetera de MetaMask ustedes simplemente para conectarse le dan aquí donde dice Continue with Wallet. Pero antes de conectarnos y empezar a explicarle cómo funcionan las tareas o cómo pueden empezar a farmear o a participar en este eldro o en esta plataforma. Algo por lo que este proyecto me llama la atención amigos es por lo que realmente tuvo una recaudación de fondos de aproximadamente unos 3 millones de dólares. Y entre esos inversionistas estuvo DaoMaker, estuvo KuCoin Labs y estuvo Binance Labs. Republic Capital también. Este proyecto como les digo promete mucho ya que Binance es uno de los principales inversionistas detrás del proyecto de MyGieSquare o MyGieStore como se llama. Y puede que cuando el proyecto salga lo lancen en Binance. Claro, todo esto es una suposición. No hay nada confirmado ni nada seguro. Pero sí hay una confirmación de que ellos van a lanzar un token. Eso lo vimos directamente en su plataforma de Discord. En Discord, si nosotros vamos aquí a su grupo o a su grupo de Discord, donde dice Roadmap que es el mapa vial de los pasos que se está trabajando en el proyecto, aquí vemos que en el Q4 del 2023 ellos dicen que van a lanzar un token de gobernanza. Mirenlo aquí. Donde realmente la comunidad o lo que stackean o ponen en staking ese token de ellos van a tener la oportunidad o van a tener la libertad de votar para propuestas o para hacer cambios y ese tipo de cosas dentro de la plataforma. Para empezar a trabajar aquí, lo primero que vamos es que nos conectamos con nuestra billetera de MetaMask. Le damos a firmar y ya estamos logueados con nuestra billetera de MetaMask. Esta plataforma, amigos, funciona de la siguiente manera. Ustedes van a participar en una serie de tareas donde van a ganar puntos. Esos puntos que ustedes se van a ganar aquí se llaman Karma. Mientras más puntos ustedes tienen, más Karma van a ganar dentro de las plataformas. Esos puntos se ganan nosotros realizando tareas. Las tareas pueden ser partir un proyecto en Twitter o en las redes sociales, darle like. También puede ser votar a través de Snapchat. También puede ser cómo dejar una review y ese tipo de cosas. Aquí hay muchísimos proyectos escritos que ya están funcionando y que realmente ustedes pueden utilizar. Y ellos realmente hacen esto aquí para ganar, se podría decir, que es rating a través de los comentarios que le dejan las personas y las reviews y eso. Entonces, como les digo, aquí ustedes lo que van a trabajar para acumular Karma o acumular puntos. Si nosotros vamos aquí donde dice Karma, ustedes van a ver aquí una lista de usuarios que son los que tienen el Karma más alto. Por ejemplo, este usuario es el número 1 y tiene 1.045 de Karma. Otra cosa también que acaba de destacar de aquí es que ellos diariamente hacen algo que se llama el Daily Pool, que son 100 dólares. Esos 100 dólares ellos lo dividen entre los usuarios que hagan tareas durante el día. Entonces, ustedes esos puntos, mientras más alto es el Karma de ustedes y mientras más tareas hagan, pues posiblemente se van a llevar algo de este beneficio. Entonces, como les digo, ustedes realmente se ganan esos puntos haciendo estas tareas que se muestran aquí. De cómo se hace alguna tarea, yo tengo una tarea por aquí ya que elegí antes de empezar el video para que ustedes realmente vean. Reparé algo con esto. Yo voy a esta plataforma, simplemente le doy clic aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer es simplemente darle like aquí. Dice que esta tarea tiene 29 likes y lo voy a compartir. Para compartirlo, ustedes simplemente copian este enlace o van directamente a Twitter y comparten eso. Una vez ya tenga el enlace o el tweet aquí preparado, simplemente le doy a tuitear y ya por eso a ustedes también le van a dar puntos dentro de la plataforma de Magic Store. Entonces, amigos, lo que sigue después de esto es ir a votar. Le doy clic a este botón verde aquí y se me va a abrir una ventana de Snapchat. Una vez aquí, lo que vamos a hacer es conectarnos con nuestra billetera de MetaMask. Una vez conectados con nuestra billetera de MetaMask, vamos a elegir aquí una de estas dos opciones. Yes o no. En este caso le voy a dar yes y le voy a dar a votar. Le doy a Greg y confirmo. Una vez confirmado, amigos, aquí le dicen que ya he votado. Todo esto se refleja aquí directamente en My Store. Luego que haga esta votación, simplemente voy y dejo una review, amigos. Simplemente para eso le doy aquí donde dice Add User Review. Entonces, amigos, aquí ustedes eligen qué tipo de ratio les quieren dar. En este caso, le voy a dar cuatro estrellas a este proyecto. Y como les dije, yo tengo por aquí una opinión reescrita que la voy a copiar. Voy a pegar esto aquí. La opinión tiene que tener un mínimo de 100 carácteres. Le doy a Submit. Y ya, amigos, ya he votado. Ya esos puntos realmente ya me lo he ganado, esos puntos de Karma. Entonces, si yo voy aquí donde dice Karma. Yo tenía aproximadamente unos 221 puntos y ahora tengo 261 puntos. ¿Vieron? Si yo le doy aquí donde dice Story, aquí vemos como el 28. O sea, ya le doy me gané 31 puntos. Entonces, amigos, como les digo, el truco de esto realmente es bastante sencillo. Simplemente es subir esta cosa de Karma aquí. Irlo aumentando. Y supongo que mientras más puntos ustedes tengan de Karma, mientras más interactúen con la plataforma, mientras más tareas hagan y eso, pues mayores probabilidades tienen de ganarse un airdrop con esta plataforma. Recuerden que los airdrops donde están participando la menor cantidad de personas a veces son los mejores. Porque cuando muchas personas realmente no participan en un airdrop, las ganancias son mayores para los que participan en ello. Entonces, amigos, se unan al grupo de Telegram, porque les voy a dejar por aquí por la descripción. Súmense a ese grupo porque por ahí siempre estoy mandando actualizaciones de los airdrops, de lo que hablo aquí en el canal. Y también por ahí lo puede ayudar con cualquier duda o cualquier pregunta que tenga. Entonces, denle like a este video, déjenme un comentario para que YouTube posicione el video y se lo muestra a más personas también. Y nada, amigos, sin más que decir, se despide Jaris Mora. Hablamos en la próxima. Chao.